Euroconexión Desde su creación en 1992, la red europea Natura 2000 ha sido el buque insignia en la conservación de la biodiversidad. El objetivo es asegurar la supervivencia de hábitats y las especies que la comparten y protegerla del impacto humano. Para conocer más sobre ello y concienciar de la importancia, estamos con Octavio Infante, del Programa de Conservación de Espacios de la Red Natura 2000 en España. Octavio, bienvenido a Euroconexión. Encantado estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, muchos de nosotros hemos oído hablar de la Red Natura 2000, pero quizás nuestros oyentes no tengan claro qué es y sobre todo nuestros oyentes más jóvenes, europeos. Entonces, ¿en qué consiste la Red Natura 2000? ¿Cómo lo podríamos explicar? La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios protegidos que se creó a partir de la directiva de hábitat que se creó en 1992. Esto obligaba a los Estados miembros, por aquel momento, bueno, pues todos los que estamos ahora mismo en Europa ya estábamos en el 92, a identificar una serie de espacios de protección para la fauna y para los hábitats, exceptuando las aves, porque tiene su propia directiva. Y bueno, lo que viene a trasladarnos es que tenemos que conservar esos espacios para la identificación de esas especies y además obliga a cada país a tener sus competencias de gestión. Es decir, que en nuestro caso, como tenemos las competencias de medio natural designadas por las autonomías, pues son nuestras regiones las que tienen las competencias de estos planes de gestión para la conservación de estos espacios. ¿Y cuál es la importancia de la conservación de estos espacios? ¿Por qué es tan importante conservar estas especies y estos espacios? Lo primero que tenemos que entender es que es una obligación, una obligación que nos imponen desde una directiva europea que tenemos que transponer a nuestra legislación. Es decir, que la Red Natura 2000, estos espacios de la Red Natura 2000 están ya en nuestra legislación, tanto la nacional como en la regional. Se diferencian en dos partes, una sería en zonas de especial protección para las aves si cuelgan de la directiva de aves y luego tendríamos los LIC, que son los lugares de interés comunitario, que en el momento que se aprueban unos planes de gestión, pues pasarían a hacer zonas especiales de conservación. Digamos que esas serían las dos patas de las directivas. La obligación que tenemos de conservación, bueno, pues es a través de esos planes de gestión en los que tenemos que identificar objetivos de conservación para, bueno, pues a través de unas medidas de conservación mantener esos objetivos de conservación en un estado de conservación favorable. Entonces, a partir de ahí, pues la obligación es cada seis años revisar sus planes de gestión para ver si son efectivas esas medidas y mantener esas poblaciones que se han identificado a la hora de proponer esos espacios. Usted es también miembro de BirdLife International y estábamos hablando de la importancia de los espacios, pero también de las aves. En nuestro caso, en España, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo podríamos explicar a nuestros oyentes la importancia de la conservación de las aves? Por supuesto, yo trabajo en BirdLife aquí en España, que es miembro de BirdLife International y nosotros trabajamos directamente para la protección de las aves, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que es algo coherente que si no conservamos los hábitats de esas especies, pues muy difícilmente vamos a poder conseguir conservar las poblaciones de aves, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos también en pro de la conservación de estos hábitats y, por supuesto, de las especies. Entonces, es importante decir que la directiva de aves y la directiva de hábitats se promulgan desde el punto de vista en que realmente las aves no conocen fronteras. Entonces, es muy complicado conservar una población de aves en un país cuando, por ejemplo, en otra época del año se va a desplazar hacia otro país donde no se la conserva o donde no se conserva su hábitat. Por eso surge la directiva, ¿no? Intentando que todos los estados miembros de Europa tengan las mismas normas a la hora de la conservación. De ahí la importancia que tienen las aves, ¿no? Porque realmente son las que, si pensamos en un movimiento rápido, las migraciones van a ser los primeros que se nos vengan a la cabeza van a ser las aves, ¿no? Los mamíferos también se mueven, pero las distancias son menores. Poblaciones de grullas, poblaciones de espátulas, pues se pueden mover mucho más a lo largo de los países, ¿no? Y es mucho más complicado la conservación si no se hace de forma efectiva en los dos sitios. Ya para finalizar, como Euroconexión es un espacio dirigido a los jóvenes europeos, ¿qué importancia tiene la concienciación de los jóvenes con la Red Natura 2000? La pregunta que me comentas es muy importante, porque nosotros nos hemos dado cuenta que la Red Natura 2000 es una gran desconocida. Realmente, si se pregunta en la calle quién conoce la Red Natura 2000, el porcentaje de población que te diga que la conoce, pues va a ser muy bajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto muy importante y es darlo a conocer. Los jóvenes tienen un papel muy importante en ese sentido y es que, principalmente, entre todos tenemos que conservar los valores naturales, pero tenemos que darlos a conocer y dar a conocer una información, bueno, pues clara, ¿no? Y científica para evitar, pues, mitos o bulos que hay sobre la propiedad de la Red Natura 2000, en la que, bueno, muchas veces o escuchas que por el hecho de estar en un espacio de la Red Natura 2000, pues van a expropiar tierras o van a impedir la pesca o van a impedir que se realice un tipo de agricultura concreto, cuando eso no es cierto, ¿no? La realidad es que en la Red Natura 2000 se puede hacer, en principio, cualquier proyecto. La obligación que existe de ese promotor es que se tiene que evaluar. Y si esa evaluación indica que sí se pueden afectar a los valores por los que se crearon los espacios, entonces no se podrá hacer. Pero así, a priori, pues no hay ningún proyecto que no se pueda hacer dentro de la Red Natura 2000. Entonces, yo a los jóvenes lo que les digo es que se involucren más, ¿no?, en la conservación de nuestros espacios. Que hace falta mucho poder y mucha presión por parte de los ciudadanos y realmente los jóvenes son los que tienen esa papeleta y que hoy en día en muchos aspectos de nuestra vida, pues son ellos los que llevan la voz cantante, ¿no? Pensando un poco más en el cambio climático, pues hay un movimiento mucho más relacionado con jóvenes en ese sentido, ¿no? Pero realmente en el medio ambiente, en los espacios protegidos que tenemos aquí al lado y que muchos jóvenes probablemente disfruten en el día a día, pues es importante que se involucren en esa conservación, ¿no? Así debe ser. Octavio Infante, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Euroconexión. Muchas gracias a vosotros. Con este mensaje de concienciación de los jóvenes y del resto de ciudadanos europeos sobre la conservación de las especies nos despedimos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Hoy, desde Radio Universidad de Navarro.